Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle El maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno ¿Seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó ¿Seré yo, seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal!